a las seis y un minutos de la mañana suena el primer tic tac de hoy jueves dieciséis de febrero en semana y suena por los lados del proyecto de ley de sometimiento que ya anuncia el gobierno que presentará al congreso que no deja de ser un interesante experimento sin que esté exento de grandísimos riesgos el principal de ellos que las 20 bandas armadas con las que se va a negociar terminen mamándole gallo a la invitación de someterse a la ley lo primero que le pedimos al gobierno es que hable con claridad y que no diga mentiras aquí sí vamos a negociar con el narcotráfico así el presidente y su ministro digan que no si vamos a negociar con el narcotráfico porque a cambio de que manifiesten su decisión colectiva de desmantelar su estructura armada de suspender sus actividades de entregar las armas de entregar secuestrados y menores de entregar bienes de entregar información sobre redes de apoyo colaboradores determinadores y beneficiarios pagarán solamente entre 6 y 8 años de cárcel no importa cuán graves hayan sido sus delitos y podrán quedarse ya no con el 5 por ciento sino con el 6 por ciento de sus fortunas mal habidas le subieron la tarifa pues eso es producto de una negociación ya reconociendo la verdad y es que vamos a negociar con narcos debemos resaltar que la apuesta de esta ley es loable pues es desmantelar estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto satisfacer los derechos de las víctimas garantizar la no repetición y procurar la reintegración de los integrantes de estas bandas mediante un enfoque restaurativo si esto lograr hacerse pues habría que felicitar y agradecerle al gobierno por su iniciativa pero la negociación con los narcos pocas veces ha salido bien empezando por las condiciones que se imponen a quienes se puedan acoger a esta rebaja de penas sólo es para los peores de los peores narcos no para los narquitos los más malos los más exitosos porque a los grupos que se sometan se les exige que sean una organización lo suficientemente plural de personas es decir entre más integrantes tenga la banda más posibilidades tienen de caber en esta ley de sometimiento que se dediquen a delinquir permanente y continuamente cometiendo delitos incluidos los tipificados en la convención de palermo que básicamente se refiere a la delincuencia organizada transnacional o sea que cometan delitos con repercusiones internacionales aquí no sirve que delican poquito que delican que delincan de vez en cuando no tienen que hacerlo permanente y continuamente y que tengan o hayan sometido violentamente a la población civil de los territorios rurales y urbanos es decir si ellos se dedican a pues a narcotraficar por ejemplo pero no someten a la población no la torturan no la amenazan no la amedrenta tampoco sirve tienen que haber sometido violentamente a la población civil ya me dirán entonces como respuesta que negociar con ángeles no se necesita que hay es que negociar con demonios pero por eso indico que en el fondo esta filosofía tiene algo de perversidad entre más malos y más poderosos sean mejor califican no nos sirven narquitos sino súper narcos ya veremos si la justicia ordinaria con todas sus limitaciones necesidades y precariedades logra la meta de sacar a estos demonios de sus redes del crimen